Señoras y señores sean todos bienvenidos a un nuevo vlog Si, estoy super elegante porque nos vamos ya mismo para la gala de los premios Yogi Y quiero que me acompañen en esta aventura así que vamos Ah yo crey que estaba lloviendo bueno señores llegamos a donde ni siquiera sabemos si hemos llegado a donde tenemos que llegar porque tenemos que preguntar si nos llevan al parque biblioteca pero es muy elegante, muy bien, físico, yo le dije que yo tenía que ir muy físico literal, yo le dije mucho bien físico nada, es increíble también una cosa que le iba a comentar también mucho, que es muy caga que yo voy a llegar, bueno no, también, lo habíamos recorrido Medellín, grabando Medellín, ahora por ahí a la gala tenemos que recordarnos Medellín literal, o sea porque había que atravesarla, literal, estamos en el sur y bueno, vamos a ello ¿cómo va el Jokuli? vamos a ello bueno es la primera vez que nos bajamos en esta estación y la verdad es que allí hay un campo muy, muy, muy lindo nos dijeron que sí, que efectivamente aquí es, pues aquí es donde podemos coger un bus que nos lleve a la biblioteca, así que vamos bien de tiempo, no sé que tanto, pero lo que no sabemos que tanto lo tenemos que subir pero bueno señores, ahora sí, ya me voy a brochar y me voy a organizar para que seamos bien físicos gente, estamos esperando el bus, vamos para Berguel, literal, estamos esperando un bus que se llame Berguel para poder ingresar señores, estamos en un bus que no es, el bus que nos tenía que llevar, no llego, 40 minutos más o menos, no llego entonces, íbamos a ir a uno para coger otro y vamos cogidos del tiempo, ¿dónde mierda nos metimos? si, es que era el bus que teníamos que coger de Berguel, pero bueno, no llego, y bueno, todos cool nos tocó subir una subida a la que faltaba y esta otra que también es ¡carnuda! ¡Hombre, ha! Nosotros venimos de TV yo ¡Ah! No, no, estos dos caminados Aquí tiene que ser ¡Alega gente! Acabamos de llegar a los premios Ahí está el protocol El protocol Estamos recansados porque nos tocó venirnos a pie Entramos ya un taxi salido y una gente nos subió hasta aquí ¡Eso es una noticia! Pero ahora se acarga el protocol ¡Ah, eso es! ¡Eso no lo vi! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Y un alma en pena Este que se nota que va a ser al coro de Prado Y el ganador Es Hey, bienvenidos a Colombia Un país donde les importa más un simple juego de fútbol Donde no les importa quién maneja el país Donde un pueblo no tiene memoria O de eso no se hace creer O de eso no se hace creer No se hace creer O de eso 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 no se hace creer No se hace creer O de eso no se hace creer O de eso no se hace creer No se hace creer O de eso no se hace creer No se hace creer O de eso 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 no se hace creer Las que me apoyaron, que sé que no lo dije en el escenario Pero en serio estaba súper nervioso Y no, es que estoy sacando unas cosas para Decir por qué no saludé No, o sea, estaba nervioso Y también sentía presión de que Teníamos que ir avanzando Entonces, bueno, en fin, pero bueno Ya pasó lo que pasó, ya Terminamos y lo quiero decir aquí en mi video Porque es algo más personal Vale, entonces Primero que todo, muchas gracias a todas las personas que me apoyaron Que dieron like en Facebook, porque por ahí estuvimos en pantalla Como ustedes pudieron ver En nominaciones de Más likes en Facebook Así que muchísimas, muchísimas gracias Pero también decir que hoy fue un día Súper, sí, no sé, de historias y de todo Porque Fuimos a Fuimos allá a San Antonio de Prado Que es en la mierda literal Para nosotros, obviamente Que nosotros vivimos aquí, muy en el norte, mucho en el norte Fue una experiencia, fue una experiencia Entonces, solía O sea, le está haciendo el imbécil de fondo Entonces Bueno, muchísimas gracias a todas las personas Que me apoyaron, en serio Que al final del video van a ver Una serie de Screenshots En donde voy a tapar el nombre Principalmente para que no se haga pase el nombre o así Pero cada uno sabe que es Porque es el mensaje que pusieron en Whatsapp Más que todo Para apoyarme Entonces, como quiero No, o sea, no le voy a preguntar a cada una de las personas Que le hice el description Si quieren aparecer Pero va a aparecer el escrito Que me hicieron Compartiendo El link Para que le den like Para que vieran el video Y pensar que O sea, en este momento Antes de irme Estábamos en 557 Reproducciones Entonces Bien, vienen por ahí Voy a poner los mensajes Así que muchísimas gracias Cada uno sabe quién es, obviamente Eh, entonces Eh, pues sí Y al cabo no sabe Eh, también decirles Que No sé Muchísimas gracias Así no hubiera ganado Y lo digo Me hubiera O sea, también Uno no puede ser mentiroso O así O O ser lo que no es Y a ver Yo también esperaba ganar O sea Me iba a meter ese viaje Eh Solo porque También me gustaría ganar Igualmente Ya me sentía un ganador Porque En serio Que con el apoyo de las personas Con 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 mensajes bonitos Con hacer Con transmitir Eso era lo que quería decir Y no me salió ayer Pero ayer Ahorita Eh En la gala Eh Quería transmitir O sea Quería transmitir Y si alguien le transmitió Lo que sea Algo Hasta hoy Y va a esa persona Que le dio dislike A Medellín A Medellín Eh ¿Una sola persona? Sí Solo una persona ¿Bloquealo? Ah ¿Bloquealo? Bloquealo Es que no se sabe Pero bueno Aquí está Tu dislike Equivale A más de 100 likes En un video Entonces Muchísimas Muchísimas Gracias a cada uno En serio Que no tengo palabras Y así no hubiera ganado No hubiera sentido un ganador Porque en serio Poder transmitirle A tantas personas Que muchas gracias Muchas gracias Eh Y si no hubiera ganado Ya me hubiera sentido un ganador Por eso Por el apoyo Y por transmitirle a alguien Porque era lo que quería Y Y hay mensajes Ahí en pantalla Donde Demuestran Que Algunos se enamoraron más De Medellín Algunos vieron a Medellín Con otros ojos Entonces Agradecer Siempre Siempre Agradecer Y es el premio El premio no es mío Ya lo dije Se lo dije a Juliana Allá en la gala Y lo digo Es que el premio no es mío Y últimamente dice Digo ganamos O conseguimos Porque No soy yo solo O sea Si yo lo hubiera hecho solo Y ya Y no lo hubiera compartido Y ustedes no hubieran apoyado Y no lo hubieran compartido Eh Ahí podría decir Que es mío Pero no O sea Todos ustedes me ayudaron A lo que sea A lo más mínimo Darle like A Facebook A A verlo Que era lo más importante Y que les transmitiera En serio Eso es Ya O sea Lo máximo Entonces Eh No sé El premio es de todos Ahí está Eh Por eso lo quiero poner En el estudio Cuando haya un estudio Para que se vea de fondo Ahí Y todos sabemos Que lo ganamos todos Nos dejan por aquí Salud en la meta Espero les haya gustado Mucho 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 El El video La experiencia Y todas las historias Y todas estas Cosas que les estoy saltando aquí Nada más Que decir Nos despedimos Julián 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 ¿Quién más quiere decir? A Julián A ver Coja ahí A ver Coja ahí El micrófono No, no Habías dejado así En la nada No Julián A la clase Rebujo Javier Suya ¿Mira mío O todos Nosotras? Felicitaciones 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 Sí, gracias Se los perro A mi Un placer Haber Aparecido Y ayudado En algunas cosas A ver A ver Comió Rosquitas Eso salió Cuando gané Sí O sea Justo cuando me dieron el premio Salió la parte Que comíamos rosquitas Y fue Lo más top Y sí Se volvería a ser Más grande Mejor Eso es el pensado Y espero que me acompañes En esta aventura Gracias Y Ya Adiós Nos despedimos señores y señores Nos vemos Pronto Sé que no estoy en punto En el video hasta seguido Pero nos vemos pronto Y nada más Nos vemos en el siguiente Chao 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 a esta es la típica pantalla donde ahora haces clic en algo y te suscribes si no lo has hecho ya